Esa chica de pantalones niña Me ha dejado paralizado Esa gracia que tiene el caminar Como las nueve Esa chiquilla Con pantalones niña De cualquier color Ella se mueve con mucho sabor Se mueve, se mueve Esa linda flor Con pantalones niña Así se ve mejor Siempre cuando empieza otra canción Ella empieza a moverse De las manos, los pies y la cintura Como las nueve De tentación Con pantalones niña De cualquier color Ella se mueve con mucho sabor Se mueve, se mueve Esa linda flor Con pantalones niña Así se ve mejor Que nos bailes si te podras mirarla Cuando llega Cuando llega Y la arreglará Con sus ojos Esa bonita Como las mueve Nada le falta Con pantalones niña De cualquier color Ella se mueve Con mucho sabor Se mueve, se mueve Esa linda flor Con pantalones niña Así se ve mejor Con pantalones niña De cualquier color Ella se mueve Con mucho sabor Se mueve, se mueve Esa linda flor Con pantalones niña Así se ve mejor Con pantalones niña De cualquier color Ella se mueve Con mucho sabor Se mueve, se mueve Esa linda flor Con pantalones niña Así se ve mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!